2. Aliados polémicos. En las pilas del pacto generaron malestar dos aspirantes a gobernaciones. Uno de ellos es Gabriel Calle, quien recibió el coaval gracias al acuerdo que hizo con Gustavo Petro en las presidenciales de 2022. Calle gerenció la campaña de Petro en Córdoba y el presidente terminó respaldando su candidatura en ese departamento, aunque también lo apoyan los corruptos Musa Besaile y el ñoño Lías. También desató polémica Mario Fernández Alcocer, aspirante a la gobernación de Sucre y primo de Verónica Alcocer, quien iba a recibir coaval del pueblo democrático, pero al final la controversia impidió que se lo otorgaran. Se escribió por el partido en marcha.